Hola soy Juan Carlos Costa y con este vídeo iniciamos una serie de vídeos que ya saben Vamos a intentar explicar en medida de lo que sabemos o podemos transmitir lo que es análisis técnico, análisis chartista Introducir un poco en el tema de los gráficos intentando hacer el análisis chartista y el análisis técnico con indicadores Muchos se preguntarán cuál es la diferencia en uno y de otro Hay ideas importantes, estamos hablando, ojo, gráficos diarios, gráficos diarios Es como se ve bien, que nadie piense que el volumen se puede extrapolar luego ¿Qué tenemos? Una vez que ha roto todo el movimiento bajista, pues vamos a echar un alcista Con estos pequeños detalles, bueno yo creo que para empezar no está nada mal Pero yo creo que se han dicho cosas importantes de manera que bueno Gracias por ver el video Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde Costaroff Estamos viendo, tenemos en pantalla IBEX 35 De manera que la figura que hemos estado comentando varios días estaría cumplida Era IBEX 35, que hemos estado comentando Que se había producido una figura de caída en dos movimientos Fallo en el tercero y vuelta al origen Con lo cual Durante toda la semana pasada y anterior ya comentamos varios análisis Que siempre dibujamos esta raya para arriba con objetivos 9600 Ahí hemos llegado Vender aquí es muy difícil Vender aquí es muy fácil Esto es lo que suele hacer la gente Vender cuando se cae En el movimiento lateral que estamos ¿Por qué? Porque tienen miedo a todos los Todos los artículos o todas las noticias que están saliendo por ahí en prensa Y la gente tiene pánico cuando ve Cuando sube no quieren vender De manera que de ahí la prudencia que hemos marcado esta mañana Todo lo que es de trading Hemos aconsejado simplemente vender por este hecho Porque preferimos equivocarnos vendiendo ahora Que si rompe esto Aunque sea muy optimista Tendremos tiempo para comprar Pero si no rompe Y vuelve a bajar Volveremos a recomendar compras de trading De manera que Somos suicidas Somos arriesgados Pero a la vez En estos momentos hemos sido prudentes Figura de IBEX 35 cumplida Con lo cual Mucho cuidado En gráfico diario Estaríamos viendo que ha llegado A esa zona alta Que viene a ser la clave Pero además Se estaría formando una figura Yo no sé si es real O no es real Pero sería peligrosa En cualquier caso De manera que Esta figura En un triángulo en expansión Abierto Como se quiera llamar O sea Banderita Piedra abierta Estas figuras Suelen ser muy bajistas Yo soy optimista Creo que al final Creo que se superará Ese nivel Para seguir subiendo Hasta el 10-200 Que es lo que pensamos Pero tengo mis dudas Ahora A la hora de comprar o vender O sea Se compra cuando cae Porque estamos hablando De un margen Bastante amplio Y se vende cuando sube No podemos entrar De momento Ahora subiendo Cuando en 3 días No ha cambiado Absolutamente nada Y estamos igual De manera por eso La prudencia Que hemos recomendado En estos momentos Sobre todo Para operaciones De trading Lo suyo es Estar al margen Aquello donde se gana algo Liquidar Donde no se gana Y se cambian los cuartos También Por lo demás Esperar Y compras De momento Esperaríamos Y no realizaríamos Nada A no ser que Fuese Un banco popular Por ejemplo El riesgo Lo vemos bajo A pesar de todo Lo que se habla Pero ahí sí Se puede estar En línea comparado De algunos otros valores Que no han subido O están en una zona baja Pero ojo Para el muy corto plazo Lo dicho Figura cumplida Con lo cual Tranquilidad Juan Carlos Costa Desde costalob.com